Música Traigo la voz de los palos, grandiosos eres como un diploma de grado Esta pasión va contigo, y anda contigo en sus jardines y prados En la misma descendencia, hay de la hortensia de los romeros y mayos Los grandes son de madera, y los pequeños de los altares llorados Conviven con los rosales, lindas begonias y los geranios rosados Todos comparten la tierra, y el agua dulce que usan en los poblados Desciende por las montañas, llevando vida hasta llegar al humano Sobresalen los frutales, las hortalizas y los granitos morados Al fin y al cabo no sirve, como alimento y sustentar un trabajo La importancia de los palos enmarca toda una vida El capricho de darles voz es para tomar más conciencia Y apreciar con fundamento las riquezas que tenemos La necesidad de compartirlas, demostrando que podemos Colombia, paraíso terrenal, regada por grandes ríos Conterme bosques y selvas, con sus paisajes floridos Alerta al hombre ambicioso, sediento por los metales Que no derribe el futuro de la flora y los animales Esta tierra que nos brinda confianza y comodidades Merece ser respetada, muy limpia con sus cristales Defendamos su tarea sembrando muchos trigales Que brille siempre en la mesa La bendición, el agua Y que nunca le falten los panes Ay, bonita mi patria chica Donde aprendí a valorar muchas vainas del campo Aunque el oficio es pesado El día por caro, las patas o de sur caro sembrado No me amiglan a coger, el asado no el arado Cuidar cultivos de flores, las cementeras y mangos Las hierbas tienen poder, alienta y hace el milagro El monte sabe tener, la hierba buena y el apio Todo esto en causa saber, y entre palmeras cabalgo Es necesario creer, los panos deben por alto